Me has regalado abrazos y la ilusión de un niño desde el otro extremo del cristal Me has dado mil sonrisas y brillo a mis estrellas haciendo sueños realidad Momentos tan perfectos que sin ti no existirían llevo en mi memoria viva tu fotografía Gracias por prestarme tus pupilas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos Un año más contigo, de risas y sorpresas, cariño, luz, amor y paz Me has acompañado en las buenas y en las malas, por ti la historia seguirá Saber que estás ahí sin importar si es noche o día Sentiendo tus caricias, cerca o en la lejanía Gracias por prestarme tus pupilas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos Un año más contigo, de risas y sorpresas, cariño, luz, amor y paz Me has acompañado en las buenas y en las malas, por ti la historia seguirá Saber que estás ahí sin importar si es noche o día Sentiendo tus caricias, cerca o en la lejanía Gracias por prestarme tus pupilas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos Los nuevos recuerdos Gracias por prestarme tus pupilas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado, por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!